con Laura Cebedón, nuestra reportera desde Jicamarca. ¿Cómo está la situación en este punto, Laura? Muy buenos días. Compañeros, así es. Aquí donde me encuentro parada, estaba ubicada una habitación. Miren ustedes, ha quedado totalmente enterrada. Ya no existe esta vivienda. Esta es la parte del anexo 22 en Jicamarca, la zona de abajo de las flores y el paraíso. Y miren ustedes, el montículo de piedras que ha traído el huaico. Eso no existía. Esta era una vivienda. Y aquí enterrado está lo que fue el cuarto completo. Vamos a conversar con los propietarios que lo han perdido todo. No prácticamente todo, sino todo. No quedó nada de sus viviendas. Y está en el piso incluso cables. Han perdido las viviendas, la casa, la cama, los colchones que vivían. Señora, ¿cómo está, señor? Imagino que está tratando de recuperar lo poco que le queda, pero no vemos absolutamente ya nada. Está monorías, señor periodista. Realmente me he quedado desamparado totalmente. Realmente mi vivienda se la ha desaparecido. Así como lo veis, como está. Y todos mis animales muertos, todos, todos. Inservible, todos. Allá están los mis artefactos, al fondo están. El lavador, ahí están. Todo está inservible, inservible. ¿Cómo se ha malogrado ya? Definitivamente. Todo, todo. Se llenó el barro, todo. Ahorita, gracias a todos las personas que dan buena voluntad, se nos están, me están apoyando. Todo, ¿no? Al hacer una faena, estamos haciendo una limpieza. Pero, definitivamente, este es el piso pulido hasta allá. ¿Desde dónde la han jalado? De ahí. ¿Por qué? Funciona. ¿Quiere decir que estamos sobre una habitación? Lo que estoy pisando es una habitación. Esta es la habitación. Este es mi distrito del talón, el tanque de agua, desde ahí es el piso, desde ahí es la habitación. Son 120 metros cuadrados materiales prefabricados. Estoy parada sobre lo que fue su habitación, caballero. Señora, ¿a dónde tenía sus animales? También criaba aquí. Sí, pero se llevó todo, ya se llevó. No hay nada. Está enterrado. Quizás está debajo de esa tierra, no sabemos. Para allá todo, todo. El mueble, para allá se fue. Más o menos, compañeros, 50 centímetros de profundidad entre lodo, piedras. Ha enterrado. Aquí tenemos una puerta. Miren ustedes, se ha llevado con tal fuerza que ha destruido toda esta vivienda. Y es similar a la situación de las divinas colindantes. Miren la casa que está al costado. Se encuentra también totalmente destruida. El techo ha quedado en el piso. Vemos que también hay viviendas que han podido sacar algunas pocas cosas, pertenencias, que en realidad no se van a abastecer. Pero más adelante, vemos que hay... Vamos a caminar, vamos a caminar, porque ahí hay roperos también destruidos. Han quedado, pues, en la... Voy a bajar. Sí, gracias, caballero. Vamos a intentar bajar aquí todavía. Hay muchas piedras. Con cuidado, Laura. Con cuidado. Cuidado, Laura, por favor, porque todo eso está fresco. Cuidado también con la gente que en estos momentos de buen corazón está apoyando también. Hay que estar alerta siempre. Es entendible la situación porque, claro, eso es cuerpo de años. Miren, el montículo de piedras, de arena, tierra, lodo. Carlita, mira, esto lo ha traído el Huayco. Más o menos es un metro veinte de tamaño de piedras. Laura. Estas piedras son las que han destruido todas las viviendas, miren ustedes. Sí, Kurt, te escucho. Lo preocupante también es que estas personas, me imagino, con los animalitos que ellos criaban, de repente era para también su sustento diario, para comercializarlo como negocio. Vemos que toda la gente ha paralizado sus labores y sus trabajos por tener ahora que empezar a limpiar, a botar los escombros y a tratar de recuperar lo que han perdido. Esta situación, me imagino, de ellos vivían también de sus animalitos. No tienen ya de qué susistir, compañeros, no tienen trabajo, porque ellos vivían muchas veces de sus animales, de la ganadería. Tenían aquí gallinas, pollos, que también vendían y no hay ya absolutamente nada. Si podemos enfocar la casa, una de las viviendas, cómo ha quedado. Conversaba previamente con uno de los dueños. Miren ustedes, no hay nada ya. El techo en el piso, las maderas también. Esta era una casa prefabricada y podemos observar... Ay, voy a intervajar, disculpe. Están destruidas, la casa ya no existe. Ya no hay nada, no hay que recuperar tampoco, porque debajo de todas las piedras y del lodo que ya está secando por el calor, hay camas, hay habitaciones, cocinas, sí. Sumado ahorita a que nadie tiene un lugar donde poder dormir, sumado a que tampoco tienen dinero para poder comer el día de hoy. Sumado a eso, ¿te pueden contar cómo está la situación en cuanto al tema de los zancudos, los mosquitos? Porque obviamente, después de todo esto, con esas aguas servidas, contaminadas... Aquí hay algunos jóvenes que están ayudando a retirar... Sí, gracias. A retirar la piedra y el lodo que queda en esta vivienda hundida en un metro y medio. Conversábamos ya... Ten cuidado, Laura, y las personas están también contigo, para que no les vaya a pasar nada. ¿Cuánta profundidad tiene ahí? Miren ustedes. En las tortillas, por lo menos más de un metro tiene profundidad. Vamos a intentar... ¿Qué había ahí, señor? Acá agua, acá es agua para tomar. Un reservorio de agua. Así es, entonces acá reservo agua y mira acá son mis chozas, todo esto se ha perdido, mira. Sí, compañeros, aquí hay una profundidad. Laura, justamente... Todo se ha perdido de mis cosas, ahora no tengo nada. Navallero, ¿cómo es aquí el sistema de los zancudos, de los mosquitos? Me imagino que ya han comenzado a llegar. Sí, pues ahora con la humedad está poniendo zancudos, estamos en mucho peligro para los niños, para los ancianos, estamos acá. En las enfermedades que se vienen, compañeros, reportábamos también con ustedes en salud, que vendían ya las enfermedades. Entonces, sí. Sí, Laura, la pregunta es ahora, aprovechando que las cámaras están ahí en estos momentos, ¿qué es lo que se necesita con suma urgencia para todos los pobladores de Jicamarca en estos momentos? Vamos a comenzar a utilizar este medio para poder comenzar a pedir ayuda. ¿Qué es lo que necesitan en estos momentos? Sabemos que se viene la epidemia, los mosquitos, los zancudos, alimentos, lampas, lugares donde poder resguardarse en la noche, sobre todo para los niños. Personas de repente... ¿Con alguna necesidad especial? Acá nos estamos, requerimos acá ayuda. Mira cómo estamos, cuándo vamos a recuperar este, cómo se llama, nuestro previo. Totalmente estamos acá, así como usted ve. ¿Mano de obra? Mano de obra, más que todo mano de obra, que yo quiero que nos apoye el alcalde, más que todo. Más urgente, mano de obra para poder sacar el odio, retirar de aquí, de las viviendas que están hundidas. Miren ustedes, inundadas, más de un metro y medio de profundidad de lodo, piedras, compañeros. Y también, me imagino, agua, alimento. Así es, agua, alimentos, más que todo. Nuestro calle yo quiero que limpia para que entre aguatero para abastecernos, pensémonos, ¿de dónde vamos a abastecernos? Hay que hacer un llamado al Ministerio de Defensa para que traiga a las tropas aquí a limpiar. Miren cómo ha quedado. Laura, maquinaria, maquinaria pesada. Miren la cantidad de piedras, tierras, maquinaria también. Nos están ayudando los señores de Puno, han venido los compañeros, se nos está ayudando, nos está dando la mano. Mira, tantas desmontes. Laura, ¿cómo están haciendo estos días? Joven, ¿de qué parte del país está viniendo a ayudar aquí a la gente? Desde Puno. ¿Ha venido desde Puno? Sí, desde Puno estamos acá ayudando, porque hemos visto aquí... Todo, ¿cómo están bien, no? Venido de provincia, acá va a dar la mano. Uy, desculpe. Me acabo de hundir un ratito. Sí, sí. Me acabo de hundir un ratito. Sí, es que la... No, no voy a salir. Sí, me hundí. Con cuidado, ¿ah? Con cuidado, Laura, porque ellos ya tienen más experiencia en estos dos días de lo que ha sucedido el huaico, ¿no? ¿Cómo están haciendo para comer? Sí, compañeros, parece que está seco, pero una vez que pisas te hunde. Se nota. Se han llegado ONGs, como vamos a conversar, vamos a continuar caminando y miren, ahí hay una ONG que ha traído algunos víveres, comida también. Hay grupo de personas que llegan a ayudar. ¿Podrías acercarte a los representantes de la ONG? Vamos a caminar un poquito. Es importante que las ONG también se hagan presente, porque toda esa gente que está ahí y trabaja todo el día, obviamente necesita alimentarse. Desayuno, almuerzo, cena. Desayuno, almuerzo, cena. Agüita para poder hidratarse, porque el calor debe ser insoportable, la sensación térmica debe ser de verdad. Tenemos un pedido del señor que ha perdido todo, compañeros, vamos a hacerlo. Que es un producto caro. Queremos escucharlo. Este caballero ha perdido toda su vivienda. Señor, ¿qué necesita? Yo en este momento necesito un apoyo, primeramente para hacer esta limpieza, una maquinaria, algo. Después, posteriormente, para levantar mi vivienda. Ha perdido todo, no hay que recuperar en esta casa, compañeros. Quiero que me apoyen, por favor, en ese. Voy a agradecer al señorito, por favor. No se preocupe, caballero, esperemos el llamado. ¿Cuál es su nombre, por favor? Raimundo Corita, para. Señor Raimundo, un número de teléfono. Sí, en el teléfono. 9-6-7-6-7-6-28-078. Repitamos, por favor, el número por ayuda. 9-6-7-6-7-6-7-8-078. Señor Raimundo. Raimundo Corita, para. Nuevamente, 9-6-7. 9-6-7-6-7-6-7-8-078. ¿9-6-7-6-7-7-7-8-0-7-8-0-7-2. El señor Raimundo ha quedado en nada, sin casa, sin habitación, sin donde dormir, sin un techo. Ha perdido absolutamente todo. Vamos a continuar caminando en esa zona. con varias viviendas, aproximadamente deben ser más de 30 compañeros. Laura, sería bueno que en estos momentos comiences a mostrarnos cómo se ve alrededor, porque quizás de esta forma podemos motivar a empresas que tengan maquinaria pesada que puedan apoyar a estas familias de Jicamarca. Bien bonito y me encanta que en Punta Hermosa hasta los policías hayan asistido a cargar. Ahora toca también ayudar a Jicamarca, porque lamentablemente el desastre no solamente llegó a Punta Hermosa, el desastre también está en Jicamarca. Gente que no tiene ayuda, que no tiene casa, que no tiene ni siquiera dónde dormir. Se lo remueve la sala, ahí está. Sí, no, no, el almueble, aquí se entra, el agua que se la lleva. Hasta ahí ha arrastrado, ahí se la ha enterrado. Ahí también se necesita repelente. Agua, comida. Mira, yo sé que los bloqueadores son paros, el tema del bloqueador, ¿no? Laura, por casualidad. Compañeros, estamos escuchando el requerimiento de las personas porque nos indican que por favor requieren maquinaria y mano de obra. Ayer estábamos en Punta Hermosa y había personal del ejército, policías, aquí tiene que replicarse porque no hay. Estoy aquí parada ya hace varios minutos y no hay presencia policial ni del ejército. Y es más, está hundida esta vivienda donde estoy parada. Esto, estoy sobre un techo. Sí, Carla. Laura, por casualidad, el alcalde de ese lugar, personas, no sé, alguien se ha acercado, les han brindado carpas, tienen siquiera un lugar donde pernoctar. Nadie viene, nadie acerca ni al alcalde, nadie se asuma, nadie sabe nada. Aquí estamos abandonados, necesitamos apoyo. Ya escucharon, compañeros, no ha llegado nadie, ninguna autoridad aquí a este punto. Y esta es la parte más baja de Jicamarca. Hoy me he demorado del canal hasta Jicamarca aproximadamente dos horas, porque hay un tramo accidentado abajo, están construyendo también. Miren, vamos a continuar, cuidado, señoras, vamos a continuar bajando, porque miren esta vivienda que se replica la situación. Sí, miren cómo, en pantalla aparece el número de teléfono para la ayuda al señor Reymundo, quien perdió absolutamente todo. Hiciera un apoyo realmente. Y otra vecina, compañeros, que también lo ha perdido todo. ¿Cuál es su nombre de la señora? Señora, su nombre, por favor. Soy Aida Casatijera, y así como lo ven, todo se ha tapado, todo lo perdido. Y teníamos que salir escapando, porque nos íbamos a quedar enterrados prácticamente, no pudimos rescatarnos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con sus pertenencias? Han quedado todas enterradas. Estamos sobre más o menos metro y medio de piedras y lodo, y aquí había una habitación, porque reflejamos, señora, su número, por favor. Yo trabajo, mi número es 966-730-21-3. Yo trabajaba ahí tejiendo. Aida Casatijera. La señora Aida también requiere ayuda. Esta era su propiedad, aquí vivía, y estamos sobre su cama, su cuarto. Laura, ¿cómo está haciendo? Aida, usted repita, por favor. Aida Casatijera. Aida Casatijera. 966-730-21-3. Yo trabajaba en tejidos y todo, mi máquina la enterraba ya prácticamente. 966-730-21-3. Laura. 966-730-21-3. Lo voy a decir. La señora Aida, hasta en Zicamarca, que lo ha perdido todo, ella trabajaba como en tema de tejidos. 966-730-213. Hacemos un llamado a todo el público que pueda ayudar a hacer algún, de repente, algún tipo de donativo, sea agua, sea dinero en efectivo, sea alimento, sea de repente alguna máquina. Ahora, ¿dónde la señora y también el señor Reymundo, Laura, están durmiendo estas noches? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Hay alguna carpa o carpa cercana? Compañeros, contarles que un poquito más arriba hay una iglesia. No ha llegado una carpa aquí. Hay una iglesia que se ha mantenido en pie porque estaba sobre grandes rocas. Tenía cimientos, grandes rocas. O sea, por ahí el huayco pasó, pero no derrumbó. Ahí están durmiendo algunos de los pobladores de esta zona. Porque, repito, no hay carpas, no hay presencia municipal, tampoco regional. No hemos visto hasta ahora en esta zona equipo del ejército ni policías. Ellos mismos, voluntarios de provincia, están trabajando en tratar de sacar el lodo de sus viviendas. Perfecto. Laura, quédate ahí. Tú vas a seguir haciendo tu trabajo periodístico. Nosotros vamos a enlazar contigo más adelante para ver más casos y tratar de ayudarlos, aunque sea colocando sus números de teléfono. En un momento regresamos contigo, Laura. Mira esta vivienda, cerramos con esta imagen. Terrible, terrible. Es un techo que está en el suelo, ya no hay nada. Terrible la situación y que nadie se aparezca para poder ayudar. Todo se fue, todo se fue el huayco. Ojo, Kikamarca nos necesita. Nos enlazamos en breve contigo y con el siguiente caso, Laura, porque Carla Tarazona tiene un consejo que darnos de nutrición. Así que, por favor, mándennos al WhatsApp de Préndete todos los videos que ustedes tengan sobre este caso de huaycos, inundaciones, inundaciones y lluvias para poder apoyar a nuestros, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas que lo han perdido todo. El WhatsApp de Préndete aparece en pantalla 989-598-477. También si ustedes necesitan algunos datos del señor Rey Mundo o de la señora Aida, se los podemos dar en el WhatsApp de Préndete. Luego continuamos con Laura Cebedón con más casos porque es increíble, increíble que en Kikamarca las autoridades no se hayan manifestado. Pero antes, Carla Tarazona.